No es secreto que el canciller Richard Carranza ama su cultura, sobre todo como músico, a su mariachi. Y nos dice que por el amor a nuestra cultura es momento de cambiar el modo de pensar sobre el idioma. Lo que pasa es que cuando le nombramos a estudiantes que están aprendiendo el inglés, que hablan español, pero están aprendiendo el inglés, eso significa que no son completos porque les falta el inglés. Y ya sabemos que eso no es así, que el estudiante que viene a nuestras escuelas ya hablando español solamente tiene la mitad de ser bilingüe. Lo que tenemos que añadirle es el inglés para que sean estudiantes bilingües. Entonces, cómo le llamamos a esos estudiantes es importante. Y en vez de decir que están aprendiendo el inglés, mejor decir que son multilingüe. Porque eso como que tiene una connotación de que algo falta. Algo falta. Y ya sabemos que ya vienen con un don. De ahora en adelante, el nombre oficial para estudiantes inmigrantes será alumnos multilingües. Yo creo y pienso que psicológicamente es importante que nosotros tengamos esa descripción para nuestros estudiantes. Sobre todo porque estudios demuestran que a veces los niños hispanos asocian el hablar español con la pobreza porque sus padres llegan a Estados Unidos sin hablar inglés. Y fíjese la ironía de que muchos estudiantes, muchas comunidades están pagando miles y miles de dólares para que sus hijos aprendan español, para que tengan un segundo idioma. Y nosotros, nuestros niños, ya vienen con español, ya vienen con esa cultura, esa rica cultura, la música, el arte, la comida, la gastronomía, etc. Ya vienen con eso. Para más información llame al 311. Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. A clase con el canciller.